Hoy en el espacio de Mateando con Cambio Rural, donde intercambiamos información, hoy no es Mateando, hoy es Tomando un Café con Cambio Rural, pero vamos a hablar de cómo analizar qué manejos nos resultan más interesantes, qué manejos hay que priorizar para aumentar el resultado en la cría. Nosotros nos encontramos con respuestas en el trabajo de grupo cuando alargamos estas preguntas, hay que aumentar la preñez, hay que aumentar el peso de termero, hay que aumentar la carga, hay que bajar la edad del primer entore, hay que vender la vaca más pesada. Hay toda una serie de priorización de manejos y estrategias que las vamos a analizar en el contexto de diferentes sistemas de producción. Y nosotros vamos a graficar el aporte que hace al margen bruto cada uno de estos manejos, de estas tecnologías, en función de diferentes porcentajes de detestes, es decir, en función o referidos a diferentes sistemas de producción. Si nosotros pensamos en el peso de venta de la vaca, aumentar el peso de venta de la vaca siempre va a generar aporte al margen bruto porque tenemos más ingresos. Pero a medida que nosotros vamos teniendo un sistema de mayor eficiencia reproductiva, el aumento del peso de la vaca es menos importante en el aporte. Eso no quiere decir que aumentar el peso de venta de la vaca no produzca mayor beneficio, sí lo produce, pero para el sistema cada vez de mayor eficiencia reproductiva, de mayor porcentaje de destete, ese incremento, ese aporte es menor, como lo marca la curva esta que está moviendo. Otra de las cosas de las cuales podemos hablar es el aumento de la preñez. A sistemas reproductivos de baja eficiencia, sistemas de producción de baja eficiencia, menores al 60 o al 70% de marcación, aumentar la preñez, su aporte es muy importante el resultado. A medida que superamos el 70, el 80% de preñez en el rodeo, el cada aumento de la preñez, aunque ayuda, es menos importante. Esto es, yo quiero transferirles que siempre el mejoramiento de estos parámetros mejora el resultado, pero la importancia del mejoramiento de esos parámetros es mayor en unas circunstancias y menor en otras circunstancias. El aumento de carga, fíjense, a medida que nosotros aumentamos la carga animal, el aporte al margen bruto se hace mayor, pero es mucho menos en sistemas de bajo porcentaje de destete que en sistemas de alto porcentaje de destete. ¿Qué sucede con el peso de venta del ternero? El peso de venta del ternero es muy importante, asociado también al peso de nacimiento, con lo cual después podemos hablar del tema de mejoramiento genético. El peso de venta del ternero es mucho más importante en porcentajes de preñez superiores al 70 al 80 que en condiciones de baja eficiencia reproductiva, de rodeos con bajo porcentaje de destete. Esto que nosotros estamos viendo, estas cuatro curvas, de alguna forma lo que están mostrando es que en rodeos de bajo destete el peso de la vaca en el ingreso es grande, el peso de los terneros es menor, el aumento de la preñez nos lleva a un mejoramiento, el aumento de la carga importa en la medida que lo que estoy aumentando tenga mayor eficiencia y así configuramos varias circunstancias. Fíjense, es como que tenemos cuatro mundos acá. Tenemos el mundo de preñezes, marcaciones muy bajas, el mundo de las marcaciones más altas. Y fíjense que en cada uno de estos paisajes, de cada uno de estos mundos, la importancia de tocar, de priorizar, de empujar hacia un mejoramiento de alguna de estas características, elegidas la carga, el peso de venta del ternero, el peso de venta de la vaca y porcentaje de preñez, tiene un impacto diferente. Si nosotros estamos con bajas eficiencias reproductivas, trabajar en el aumento de preñez, el aumento del peso de venta de la vaca, es importante y el aporte es grande. Si nosotros estamos con altas eficiencias reproductivas, los pesos de los terneros que vendemos, el aumento de la carga animal, que es una carga eficiente, desde el punto de vista productivo, es muy importante. Lo que dice ahí EPE es edad del primer entore. La edad del primer entore supera, el disminuir la edad del primer entore, y por ende disminuir el número de vientres improductivos que hay en el campo, supera a los, digamos, en aporte a todas estas otras características. Y realmente empieza a ser funcional cuando nosotros superamos el 70% de marcación. El 70% de marcación, en realidad el 72,8 o una cosa así, es un punto de inflexión, una bisagra, en donde nosotros podemos tomar la decisión de refugar toda la vaca que sale vacía al tacto y reemplazarla con vaquillonas. y reemplazarla con vaquillonas. Por debajo de ese valor, nosotros no podemos refugar todas las vacas vacías si no nos quedamos sin rodeo. Pero eso va a ser motivo de otra charla. Lo importante es que ustedes piensen. Carga, peso de venta del ternero, trabajar en eso es importante en altos niveles de destete. Trabajar en el peso de venta de la vaca, el porcentaje de preñez en bajos porcentajes de destete es importante para transitar ese camino al aumento de la eficiencia. Esto es algo que es singular para trabajar en extensión. En un grupo por ahí, ustedes tienen frente a la misma actividad como la cría, tienen los cuatro universos que están acá. Tienen campos por ahí con igual potencial, pero con bajos porcentajes de destete y altos. Lo que hay que priorizar en el trabajo en esos campos no es lo mismo. No podemos decir en totum hay que aumentar el peso de venta de la vaca. No. El peso de venta de la vaca va a ser muy importante para algunos y mucho menos importante para otros. Todo lo que es transferencia y tecnología hay que mirarlo desde este punto de vista. En cría, nosotros tenemos dos zonas bien claras de baja y alta eficiencia y tenemos una zona que ahí es donde se cruzan todas las curvas entre medio en el orden del 65, 72, 73% de destete en donde hay que trabajar más finito y pensar que es realmente lo que hay que priorizar. Como resumen, para bajas, para sistemas de producción con baja eficiencia reproductiva, con valores de porcentaje de destete inferiores al 70%, trabajemos en subir la preñez, subir el destete, aumentar el peso de venta de la vaca. Eso va a tener un importante aporte al margen bruto y empezamos a transitar el camino hacia un mejor sistema de producción más eficiente. Si ya estamos por encima de los valores de 70, 80% de destete, trabajemos en el manejo de carga, trabajemos en el peso de los terneros y trabajemos en disminuir la edad del toque. Con esto, esas discusiones de qué conviene las podemos hacer teniendo el sentido común de ver primero en qué sistema de producción, en qué eficiencia de reproducción estamos empezando para hacer buenas recomendaciones y recomendar la priorización de tecnologías que tengan más impacto en un caso que en el otro. Lo cerramos. El efecto económico de mejorar un indicador aplicando un manejo, una tecnología, varía en función del nivel de eficiencia reproductiva del rodeo. Esto es, tal vez, lo que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando como asesor o cuando está trabajando como asesor en un grupo de cambio rural y se inicia una discusión en donde este tipo de cosas permiten aclarar y permiten a cada uno acomodarse en su situación y saber cuáles son los goles que tiene que afrontar. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.